Las campañas llegaron a subir y este fin de semana habrá elecciones en el Estado de México en Coahuila. Muchos aseguran que a Morena le va a ocurrir lo que pasó el 2021, en aquel junio en que arrasaron el corredor del Estado de México, se regresó al color azul y la mayoría de las alcaldías las gana la oposición, se las arrebata al bastión de la izquierda tradicional de 25 años. Morena pierde en la capital de México y fue un golpe brutal para Morena, para López Obrador y vitaminas para la oposición. Se dieron cuenta que unirse, jalar con la sociedad, aprovechar este desánimo que hay en la sociedad por la gobernanza de López Obrador podría dar resultados electorales y sea como sea se obtuvieron resultados que no esperaban ni los especialistas en elecciones. La verdad es que a todos les tomó por sorpresa los resultados en la Ciudad de México principalmente. Para este fin de semana muchos aseguran que va a ocurrir lo mismo. Entre más sube el enojo popular por la forma en que López Obrador ha destruido este país, hay un segmento de la sociedad que asegura que serán castigados en las urnas. Pero las elecciones son una ciencia no exacta, jamás se repiten fenómenos idénticos y dependen de muchas situaciones. Carlos Lored hace una columna muy puntual, habla de los UCB de Morena y la quise retomar hoy previo a la campaña, para que analicemos cosas que debemos de cuidar el domingo si de verdad queremos que Morena no gane en el Estado de México y no gane en Coahuila. Quédese, voy rápido a mi tradicional intro y regreso para platicarles sobre esta excelente columna de Carlos Lored. Vamos a ver amigos, excelente día, un poquito tarde pero ya estamos aquí. Esta es la red de Información Digital TV, soy su amigo Miguel Quintana del Troll, bienvenidos para los que están en el estreno. Un saludo a todos los que la ven diferida durante todo el día y días posteriores, así es en internet. Vamos a platicar de esto, ya tenía rato que no tomaba columnas, pero es que sale la pena, algunas más, pero hay más noticias que las brincan. Está a propósito de la elección del domingo. El domingo nos tiene a todos preocupados porque también se manifiestan muchas situaciones. El Estado de México es un bastión electoral del PRI, pero es un poderío electoral para quien busque el 2024. Son 11 millones de electores. Es una ciudad de México que tiene parte de su conurbación en el Estado de México, que tiene de los principales municipios con más Producto Interno Bruto, con más personas viviendo en lo mismo. Hay municipios que podrían ser países, como en el Zahualcoyo, y me refiero a territorial y población. Sí que es una brutalidad de votos los que se van a generar, nada más en el corredor, que limita a la Ciudad de México, pero que pertenecen al Estado. Y ahí habrá una guerra muy importante electoral. La gran mayoría de estos municipios hoy los tiene Morena. De hecho, están repartidos a la mitad. Hacia la zona oriente está Morena gobernando, y hacia la zona poniente está el PAN gobernando. Ambos con un rostro muy diferente, principalmente en un tema de ingreso por persona. Es decir, que los municipios más pobres los tiene Morena y los municipios más ricos los tiene el PAN. Y no se trata de clases, se trata de el poder económico que tienen estos municipios. Finalmente, los programas sociales. Pareciera que es la apuesta de Morena para influir en el voto el día domingo. ¿Hasta dónde van a poder lograrlo? En el 2006 no pudieron. En el 6 de junio del 2021, perdón, no pudieron. 37 millones de votos de... mexicanos empadronados, iba a decir pueblo, pero bueno, de mexicanos empadronados en los programas sociales. A ellos les daba la confianza de que podían ganar. Finalmente nada más consiguieron 6 de los 37. 6 millones de votos. Y no sabemos si de estos 6 millones, cuán porcentaje corresponde a los programas. Ellos mucho tiempo le dijeron a la población de escasos recursos, agarra lo que te den y no votes por ellos. No votes por el partido oficial. Lo que te estén dando es parte de tus impuestos. Y estuvieron con esta cantaleta años y años, procesos electorales tras procesos electorales. Y parece mentira, pero fueron educando a una clase social con necesidad de estirar la mano para el apoyo, la dádiva del gobierno. Pero que se da la vuelta y toma una decisión muy independiente. A veces hasta se les quita. Así que no es un acierto confiarse en que los programas sociales les podrán dar la cantidad de votos. Sin embargo, y aquí es lo importante, por eso se le da la nota, es cuánto aprendió Morena del error del 2021. ¿Qué hizo después de entonces Morena? Vamos a leer esta columna y concluyo con algunos apuntes que ocurrieron a partir de esta derrota terrible que sufrieron en el 2021. Morena está operando su maquinaria electoral en el Estado de México, dice Carlos Lorele Mola, en el Estado de México y Coahuila. Gracias a información facilitada ilegalmente desde el gobierno federal, piensen nada más cómo lo remarca Lorena, es alguien le dio esta información a Lorena de manera ilegal, pero pertenece a los empleados de López Obrador. La plataforma que contiene el padrón único de beneficiarios de los programas sociales federales envía en tiempo real la información a la dirigencia nacional de Morena. Los padrones del gobierno se envían directamente a Morena para que este partido, el partido del presidente, utilice en su favor las elecciones del 4 de junio, estas que vienen. Según coinciden fuentes del gobierno que hablaron con Carlos Lorele y de Morena, es que es impresionante cómo hay empleados de López Obrador que no quieren romper vínculos con Carlos Lorele, por lo que pueda suceder en un futuro. La ley prohíbe el uso de programas de gobierno para favorecer un partido y además esta ley fue impulsada por los que gobiernan cuando eran gobierno del PRI y el PAN. Desde aquel entonces la despensa con gorgojos, agarra lo que te den y vota en contra de ellos, etc. Sin embargo, hoy los programas sociales parecieran ser el brazo operador del gobierno para manipular las elecciones. ¿Y dónde lo van a poner a prueba? Este 4 de junio. Este 4 de junio que se juegan las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. ¿Dónde ya se pusieron a prueba antes? En varios estados, pero principalmente en la Ciudad de México, donde ahí perdieron. El sistema donde se capturan los datos personales de los 30 millones de beneficiarios de los programas sociales del presupuesto federal se empezó a llamar CIDER y luego cambió a InfoCIDER. El sistema espejo que recibe indebidamente la información de Morena se llama Sirena. Se trata de un esquema diseñado por Gabriel García, Carlos Torres, Alejandro Peña y Emiliano El Bicho Calderón. Todos parten de la misma camarilla política que ha saltado entre cargos de gobierno y del partido y que tiene como activo principal el control de la base de datos de quienes reciben alguno de los 18 programas sociales de AMLO. Esto ha sido denunciado por figuras de Morena que se sienten indignadas porque están repitiendo los vicios que siempre he criticado. Y bueno, recordemos que Gabriel García es el creador de todo esto, fue operador de la campaña de López Obrador, él tenía a cargo los programas sociales y él creó los servidores de la nación. Muchos dicen que le costó la cabeza su cargo con la derrota del 2021, del 6 de junio, que López Obrador estaba enojadísimo, aquí le hicimos video de eso, y que le cortó la cabeza por responsabilizarlo. La realidad no fue eso. La realidad es que Gabriel García supo el poder que significa tener las listas de beneficiarios y controlar a los más, en aquel momento, a los más de 27 mil servidores de la nación. Y comenzó a ser un equipo cerrado. Comenzó a jugar en su cabeza la idea de ser el próximo presidente de este país. A propósito de que él tenía toda esta información y el poder de los programas sociales. Cuando López Obrador se dio cuenta que Gabriel García podía convertirse en un candidato al que no iba a poder bajar, lo sacó de inmediato de los programas a propósito de los resultados en la ciudad de México. Lo culparon de eso, pusieron la renuncia de Gabriel en la mesa y López Obrador se deshizo de una de las que quizá hubieran sido una corchulata muy poderosa porque Gabriel ya había ido ganando adeptos en el primer año de gobierno, desde el primer año de gobierno. López Obrador desde entonces se puso nervioso y comenzó a cerrarle el paso. Y esto también hizo que se decidiera por ya poner a Claudia Sheinbaum al frente y para que ninguno de su equipo comenzara a tomar la idea de poderse candidatear. Así que está bastante interesante porque Gabriel García construyó cosas no solamente para empoderar a Morena, sino también en miras de que algún día podía ser el candidato. Y dejó estructuras, dejó listas, dejó padrones, dejó acciones que se fueron consolidando a pesar de que él dejó el cargo. Y si hoy Morena tiene programas y tiene listas, y estamos hablando de esta columna, son temas que Gabriel García había ya estructurado y que había diseñado a su favor. De los 30 millones de beneficiarios a Morena, solo le interesan los que pueden votar. Así que lo primero fue depurar la base, eliminar dos millones de nombres fantasmas irrepetidos, toda la corrupción. Luego quitar a los menores de edad que no votan, porque muchos menores de edad hoy van a ser los adultos del 24. Muchos se preguntaban por qué están metiendo tantos chamacos. Bueno, haciendo la cronología de edades, la secuencia, en el 2024 la gran mayoría de todos esos menores de edad iban a ser mayores de edad y esperan, y esperan que voten por Morena. Bueno, depuraron a los menores de edad que no votan y solamente se quedaron con aquellos que tienen credencial de elector vigente. ¿Cuántos suman? 21 millones de nombres completos. 21 millones de nombres con direcciones, secciones electorales, teléfonos celulares. Y además identificado dónde les duele. O sea, cuánto dinero reciben por parte del gobierno y por qué reciben ese dinero. Es decir, si son adultos mayores, si son madres solteras, etc. Con la lista depurada, Morena convoca a sus promotores del voto para hacer tiros de precisión. En vez de estar tocando puerta por puerta, volanteando en las calles, pues para ver si te agarran un volante e incide algo en un voto, que está debidamente comprobado que eso no incide, que incide una mínima parte. Eso ayuda a construir imagen y penetración de la candidata. Pero la generación de votos se hace de otra manera. Digo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Una de las acciones es brigadas y tocar puerta por puerta. Bueno, Morena se lo está evitando. Con estas listas, 21 millones, van directamente a las casas de los beneficiarios de los programas sociales que son más proclives a ser convencidos. Ahí identifican. Porque tienen ciertos datos que se anotaron en cada beneficiario y que te ayudan a saber si ese beneficiario va a votar por Morena o puede ser convencido. Sobre todo cuando se echa mano de la vieja amenaza de que si Morena pierde, ellos dejarán de recibir apoyos. Es la máxima, nunca falla. De los más avispados, los intentan enrolar como nuevos reclutadores de Morena. Hasta les dicen, ¿quieres chambear? Vente a brigadear y ven tú mismo a buscar, ayúdanos a buscar más de esta lista. Y les dan inclusive su dinero. De ahí salen representantes de casilla, representantes generales que tienen a su cargo supervisar inclusive 20 casillas el día de la elección, ruteros, como les llaman en el PRI. Y se ha comprobado y documentado en elecciones anteriores al 90% de los representantes generales de Morena que todos estos que están ahí en la casilla o trabajando el día de la jornada son el... O sea, de cada 10, 9 de ellos reciben programas sociales. Es decir, que López Obrador sí ha estado pagando con dinero de nuestros impuestos la estructura que se convierte en la defensora del voto de Morena. Pero esto lo hacía el PRI. No nos espantemos. Se llevaron las prácticas del PRI. Según las mismas fuentes para la jornada electoral de este domingo, los operadores de Morena recibieron un USB. Esto es muy interesante, por eso la columna se llama los USB de Morena. Son miles de USB. Miles. Se sabe que llegó un cargamento brutal de USBs y de teléfonos celulares. Muchos de estos teléfonos se dijeron que se fueron a Cuba. Pero también se sabe que muchos, miles de teléfonos celulares se quedaron para la elección del Estado de México y de Coahuila. ¿Qué van a hacer con esto? Se los van a dar los operadores. Gonzalo, para que comiencen a hacer llamadas y a revisar con sus listas. ¿Ya fuiste? O a reportar a la oficina central la incidencia del voto. Bueno, según las fuentes que hablaron con Carlos Lorel, para la jornada electoral de este domingo, los operadores de Morena ya tienen en su poder un USB con las listas. con las listas por sección electoral. También tienen discos externos, los archivos de Excel con la información completa, impresión ya de hojas para los que no pueden tener un dispositivo donde abrir el USB. Y en estas listas, ya sea digital o impresa, los beneficiarios de los programas del gobierno federal están ordenados a partir de distrito electoral y sección electoral en el Estado de México y Coahuila. ¡Aguas! Para el Estado de México, Morena elaboró una lista depurada de un millón cincuenta mil beneficiarios de programas sociales, sesenta mil posibles representantes de casilla y tres mil trescientos representantes generales, casi sesenta y cuatro mil personas en la estructura de Morena y como dijimos, nueve de cada diez de ellos están pagados por los programas sociales. Para Coahuila quedaron cuatrocientos veinte mil beneficiarios, once mil quinientos representantes de casilla y quinientos treinta representantes generales. Es menor, fíjense nada más la proporción de sesenta mil a once mil de la elección de México es brutal. Así que bueno, el domingo pondrán a prueba nuevamente si los programas sociales funcionan. ¿Qué es lo que debemos de cuidar finalmente? Y por eso hago la columna, por eso leí la columna. La idea es que estemos identificando personas con listas en mano. Es importantísimo. Ahora, si las listas tienen los sellos de Morena, será una lista de promoción de voto. pero si esas listas se cotejan con las listas de los programas sociales, entonces sí se podrían configurar delitos electorales. Sin duda. Cuentan que la base de datos que están manejando está tan detallada que hay representantes generales de Morena que pusieron a la venta el UCB con la información de los beneficiarios que les asignaron. No bueno, esto es lo chulo de México. Parece que el negocio no se queda en los de abajo. Dicen que los diseñadores de este esquema venden a sus candidatos la información y metodología. y que se estructuró en Morena y que bien se lo pueden vender a los demás candidatos a través de empresas con prestanombres más de 60 millones de pesos. Más de 600 millones de pesos se han recaudado en esta venta de procesos electorales entre el 2021 y 2022. Esta parte es buena y esta es la parte flaca. A ver, el problema de tener esta información es que esta información estos 21 millones esta base de datos de 21 millones es una información muy poderosa y de pronto la corrupción que también existe en los partidos políticos despierta el interés en ciertos sujetos en los mismos partidos que dicen bueno, pues a mí me están pagando ocho mil pesos por estar cada quincena operando la elección. y tengo un UCB con 21 millones de beneficiarios ¿cuánto vale eso? Y es cuando han montado empresas que asesoran a candidatos. Caso concreto Coahuila de pronto nada más hablamos del candidato de la alianza y de Guariana esa es la realidad y más a este fin de semana que se armó un relajo con esto de que el PT y el verde se bajaron pero los candidatos no que los candidatos digan en rebeldía allá en Coahuila bueno pero es que el tema de Coahuila tiene otro ingrediente allá se están jugando presidencias municipales esa es la la diferencia la diferencia con el Estado de México que de pronto nada más hablan de Delfina y de Alejandra del Moral en Coahuila nada más hablamos de o sea de pronto creeríamos que nada más se está jugando el gobernador pero cuando se están jugando los municipios tienen otra característica las elecciones es decir a lo mejor en una vez se están confiando que el candidato de la alianza trae una diferencia muy grande sobre Guadiana pero el problema es que si los municipios los gana Morena esa diferencia entre el candidato de la alianza y Guadiana puede verse minimizada y en una de esas terminan en un empate técnico y en una de esas Coahuila lo anda perdiendo la alianza por haberse confiado y la elección nada más tenía que poner entre los gobernadores y descuidaron los municipios los municipios los tiene que ganar también la alianza ahora si hay muchos candidatos que tienen que armar su estructura buscan despachos que les ayuden y si de pronto hay un despacho que le dice yo te voy a dar la base de datos que te puede servir para que ganes lo único lo que hacen es los candidatos compran estas bases de datos sus equipos de campaña las utilizan les van a evitar un trabajo abismal porque ya tienen exactamente quienes están llevando beneficios si eres de oposición sabes entonces a qué cazas y ir a decirles ya sé que te vinieron a ver ya sé que tienes programa ya sé que te están amenazando nosotros también te vamos a estar observando el día de la elección dales la vuelta mándalos a la chingada y vota por nosotros o sea tienes cómo operar ya sea de un lado o del otro cuando tienes las ditas en la mano y aquí es donde se convierte en un gran negocio como dice Carlos ahora lo que acabo de decir es interesante las listas de Morena pueden terminar en manos de la oposición y quienes la vendieron los propios de Morena por corruptos y entonces aquí sería una fuga de información que le quitaría votos al propio partido oficialista así que no solamente se trata de de tener los datos en la mano sino de cómo los vas a bajar cómo los vas a cuidar y qué tan eficiente eres como para de verdad hacer que la gente que tiene programas se vea obligada a votar por tu partido qué les hace cómo los vas a convencer y más cuando durante años te la pasaste enseñándoles que no acepten las amenazas soy su amigo Miguel Quintana vamos a ver si resulta que sirven los programas sociales y les voy a decir una cosa qué bueno que se prueben hoy en el 2023 porque si los programas sociales sí lograron incidir en los resultados en favor de Morena para este fin de semana entonces sí la oposición y todos tendríamos que comenzar a trabajar muy fuerte en una estrategia que ayude a que se prevenda que estas listas terminen ayudando en el 2024 estamos a tiempo estamos a tiempo y el 4 de junio será un laboratorio muy interesante de todo tipo es el previo a la elección del 2024 este 4 de junio se están jugando muchas cosas no solamente el futuro de México sino también la forma en que vamos a jugar en el 2024 yo por lo pronto ya saben mi voto es para Alejandra Moral nada me impiden y menos no menos hoy la campaña se termina oficialmente hasta el miércoles así que yo todavía hoy puedo decir abiertamente que voten ustedes por Alejandra Moral no se la jueguen amigos del Estado de México de verdad no se la jueguen no se trata ahorita del PRI ni se trata de los del pasado se trata de ver como nos tienen en este momento los de Morena como para de verdad irle pensando seriamente si queremos que eso se repita en el Estado de México nos vemos en la noche en un siguiente video tenemos a Adriana Dávila y su servidor vamos a platicar precisamente muchas cosas gracias y buena buena columna de Carlos Rebe adiós Música Música Gracias por ver el video.